Aunque parezca imposible, si puedes sobrevivir, si vas en un ascensor y este cae, o si te caes en las vías del tren, o si se cae tu avión, pero tienes que seguir estos pasos, pon mucha atención porque esto te puede salvar la vida. ¿Cómo sobrevivir cuando vas en un ascensor y este cae? Los ascensores son muy seguros y entre más recientes los modelos tienen mejor sistema de frenado, pero aún así, ¿cuál es la mejor posición si vas en uno de ellos? Se descompone y cae a toda velocidad. Muchas personas creen que debes de saltar hacia arriba una fracción de segundo antes del impacto, para así reducir la velocidad de este. Lástima, esto es falso. Aunque seas capaz de hacer el salto, esto solo hará que te golpees la cabeza contra el techo, lo que agravaría más las lesiones. Es por eso que la mejor opción es acostarse contra el suelo del ascensor y cubrirse la cara y la cabeza para protegerse. Al golpear el ascensor contra la planta baja en esta posición, no solo se extiende la fuerza de impacto a través del cuerpo, sino también se protege tu cuerpo de daños por aplastamiento. Pegar tu cuerpo al piso del ascensor es la mejor opción para sobrevivir. Aún así, quedarías con algunos huesos rotos. Como dato curioso, la norteamericana Betty Lou Oliver posee el reto mundial Guinness de la persona que ha sobrevivido a una caída de ascensor desde más altura, cuando cayó a través de 75 pisos en un elevador, lo que son más de 300 metros. Esto en el edificio Empire State, en 1945, el día en que un avión B-15 chocó contra el edificio por la niebla. ¿Cómo sobrevivir si te caes en las vías de un metro? En muchas ciudades en el mundo hay metros, y al año varias personas caen en las vías. 3. Si se puede sobrevivir si sigues estos pasos. 1. No intentes salir por tu cuenta, ya que justo debajo de la plataforma pasa el tercer riel, que al tocarlo puede darte una descarga eléctrica muy fuerte. 2. Si no hay ningún tren visible, corre justo al punto donde parará el primer vagón. Muchas veces este punto está marcado con una raya en blanco y negro. Mientras corres, grita fuertemente, para que las personas en la plataforma te noten. 3. Si el tren se está cercando, debes acostarte en la cuna de las vías. La cuna de las vías es un cuenco entre los dos rieles de una vía. Debes acostarte ahí con la cabeza mirando al tren y taparla con tus manos. De esa manera, la probabilidad de que el tren te lesione será mínima. El alto de este espacio es de medio metro, por lo tanto, si lo haces todo correctamente, quedarás sano y salvo. 4. Si ves que alguien se cayó en las vías del metro, reporte el accidente de inmediato al vigilante. No saltes a las vías para ayudarle a la persona. Recuerda que ya abajo hay un riel de alimentación eléctrica. Si no lograste contactar al vigilante ni a ningún empleado del metro, puedes intentar darle la señal de stop al tren. Esto con un movimiento de mano circular, desde la plataforma. El maquinista lo notará y frenará, pero esta es una medida extrema. 4. ¿Cómo sobrevivir a la caída de un avión? A millones de personas les da miedo volar, porque les aterra un accidente. Algo extraño, ya que el avión es uno de los transportes más seguros del mundo. Aún así, según estudios, el 30% de las muertes en un accidente de avión podían haberse evitado si los pasajeros hubieran sabido qué hacer. Es por eso que aquí te van 12 consejos rápidos. 1. Tienes que reservar ciertos asientos. Los pasajeros sentados en las 5 filas más cercanas a una salida de emergencia tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellos que van más lejos. Además, los pasajeros que van en el pasillo tienen más oportunidades de salir con vida que los que van al lado de la ventanilla. Por otro lado, los pasajeros sentados en la parte trasera del avión tienen más posibilidades de sobrevivir que aquellos sentados en las primeras filas. 2. Llevar ropa adecuada. Debes de ponerte ropa que no se prenda en llamas con facilidad. Lo mejor es viajar con ropa hecha de tejidos naturales, como el algodón o la lana. Llevar tenis para salir corriendo, no sandalias, las cuales se te pueden caer y hagan que te tropieces. Y durante el vuelo, no te quite los zapatos. Es preferible llevar pantalón y manga larga, porque cuanto más cubierto vaya tu cuerpo, es menos probable sufrir heridas serias o quemaduras. 3. Poner atención a las instrucciones de emergencia antes de despegar, ya que cada avión es diferente y tienen instrucciones diferentes. 4. Permanecer alerta durante 11 minutos. Según estudios, el 80% de los accidentes de avión ocurren dentro de los 3 primeros minutos después del despegue, y en los 8 minutos antes del aterrizaje, por lo que hay que estar centrado y muy alerta durante estos 11 minutos. 5. No desabrocharse el cinturón de seguridad hasta que el avión haya aterrizado. 6. Colocarse en la posición de emergencia. Esta se logra poniendo el asiento en posición vertical, apoyando la cabeza sobre las rodillas, agarrando los tobillos con las manos y manteniendo la cara entre las piernas. 7. En caso de accidente, no quedarse sentado esperando instrucciones. Según estudios, el 80% de las personas cuando pasa una emergencia se quedan quietos y esperan instrucciones, pero en el caso de un accidente de avión esto no es tan bueno, así que es mejor no quedarse sentado esperando ayuda. Hay que salir lo más rápido posible e intentar que el resto de pasajeros se ponga en marcha. Y es que los primeros 90 segundos después de un accidente de avión son los más importantes, y en ellos tienes que salir rápidamente del avión, ya que esto aumenta las posibilidades de sobrevivir. 8. Mantener la calma. Es fácil que el pánico se apodere de las personas en un accidente, pero manteniendo la calma, es más probable salir con vida. 9. Ponerse las máscaras de oxígeno antes de ayudar a otros. 10. Protegerse del humo. Si el piloto tiene tiempo de prepararse para el accidente, soltará combustible para reducir las posibilidades de un incendio. El fuego, pero sobre todo el humo, es responsable de un gran porcentaje de las muertes en los accidentes aéreos. Para protegerse de este humo denso y altamente tóxico, hay que cubrirse la nariz y boca con un trapo, para evitar respirarlo lo más posible. 11. No perder tiempo recogiendo las pertenencias. Se pierde un tiempo muy valioso intentando coger el equipaje de mano, y es que en un accidente de avión, el tiempo puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. 12. Alejarse del avión accidentado. Pero no demasiado. Una vez que se ha conseguido salir con vida del avión, no hay que quedarse ahí parado. Es importante alejarse lo más posible de la zona catastrófica, para no resultar herido por posibles explosiones o humos tóxicos. Pero no demasiado lejos, de forma en que los equipos de rescate no tengan dificultad de encontrar a los supervivientes. Ahora sí familia, la posibilidad de que alguna de estas cosas te pase es casi imposible, pero hay que estar preparados, porque seguir estas recomendaciones te pueden salvar la vida. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a tu Cosmópolis. Eso nos apoyaría muchísimo. Además te invito a conocer mi canal de terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, sus historias te pueden perturbar. Por el momento es todo familia. Saludos inteligentes y muchas bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a Elías Enoch Castillo Asensio, Arturo Un Tipo Subnormal, Bebe, Melina Salermo, Realiblogs, Robin Fernández, Mosca BLC, Ana Isabel Cruz Sosa, Roberto Cupuflores, Bersec LZTH, y en especial a Christopher Salazar Bonilla. Por ser la primera persona en comentar a nuestro video anterior llamado 21 formas increíbles de atarse las agujetas en 5 minutos, ya que sin ustedes, Tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marcu Antonio Cortés y este es Tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Si no es que antes, se acaba el mundo. ¡Gracias!